Bueno, hoy estuvimos con mi buen amigo Juan Carlos Aldarriaga, el alcalde de Soacha, vinimos hasta acá, hasta la frontera entre Ciudad Bolívar y Soacha, que en realidad no es una frontera. En realidad son dos comunidades, allí está Soacha, la Laguna de Terreros, la parte de Altos de Sucre, Cazucá, y aquí empieza nuestra localidad de Ciudad Bolívar, un punto muy importante que es Tres Esquinas. Estuvimos trabajando porque estamos coordinando que el plan de ordenamiento territorial de Soacha y de Bogotá queden coordinados en el mejoramiento de barrios, en las vías que vamos a hacer que comunican nuestros dos municipios, en lo que vamos a proponerse ahora tercera línea de metro, que debe empezar en Soacha y servirle también a Bosa, Ciudad Bolívar, Tunguelito y llevar a la gente hasta el centro y norte de la ciudad. La verdad es que, Juan Carlos, yo entre más estudio el tema del metro y del plan de ordenamiento territorial, creo que el gran pecado de la primera línea de metro de Bogotá no fue ni ser subterránea ni ser elevada, sino no haber empezado en Soacha, pero vamos a subsanar ese déficit para nuestra ciudad-región, para nuestra Bogotá-región, con Soacha, que además es nuestro vecino más cercano, más grande y más importante. Así es, con la alcaldesa de Bogotá, nuestra gran amiga, que además tiene un gran reconocimiento, cariño y admiración por parte mía, Claudia, se lo digo en lo público también. Muchas gracias. Y es que aquí estamos trabajando dos entidades con respeto y con dignidad por esta comunidad. Exactamente. No pensando en nosotros como gobernantes, sino en cómo sacamos a esta comunidad adelante, cómo la integramos y con respeto les damos a decir que estamos trabajando por el desarrollo y el futuro de Bogotá y Soacha, pero no pensados desde los extremos, sino pensados desde lo que nos une. Exactamente. Desde esta frontera. Entonces estamos viendo varios proyectos, el de mejoramiento integral de barrios, tanto en la zona de Bogotá como en la zona de Soacha, porque como ustedes ven, es gente humilde que todavía no tiene vías pavimentadas, no ha terminado de hacer su acueducto alcantarillado y ni qué decir de equipamientos sociales. Esa es una parte de nuestro PDET urbano, Bogotá-Soacha. Otra parte es lo de movilidad en general, muy en particular la tercera línea de metro y otra parte es también en general coordinar que el plan de ordenamiento territorial en la clasificación de suelos y demás nos quede coordinado. Fue una gran jornada acá en terreno, porque eso desde el escritorio uno no entiende ni la mitad de lo que entiende cuando viene acá. Una es la realidad que le muestran a uno de los técnicos en el escritorio y otra cuando uno viene y se embarra los zapatitos en el terreno. Y esta es la realidad que queremos cambiar. No es la realidad del escritorio, sino la que estamos cambiando de la mano de las dos autoridades, de Bogotá y de Soacha, para hacer realmente una calidad de vida digna a todos los habitantes de Bogotá y Soacha. Muchas gracias. Muchas gracias. Alcaldesa por la invitación y por ese gran trabajo en equipo. Gran jornada de trabajo. Un abrazo a todos.